Solo de Jesús la sangre, 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 solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal No hay otro manantial, sólo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal No hay otro manantial, sólo de Jesús la sangre Sólo de Jesús la sangre, sólo de Jesús la sangre Calotar es junto a sus pies, sólo de Jesús la sangre Sólo de Jesús la sangre, sólo de Jesús la sangre Precioso es el raudal que limpia todo mal No hay otro manantial, sólo de Jesús la sangre Sólo de Jesús la sangre, sólo de Jesús la sangre No hay otro manantial, sólo de Jesús la sangre